¿Usted quería sorprender, Bacama? ¿Y quién fue sorprendido también? Es sorprendedor, quedó sorprendido. Sorprendido, cabal. No, él es sorprendido. Él fue sorprendido porque... Ese mató dos pájaros de un solo tiro. Ajá, de un solo tiro. ¿Uy, a mí no te lo esperaba a vos? ¡Yo tampoco! Esta dicha creía que usted era el restaurante y usted creyó que... O sea, prácticamente los dos estaban engañados ya. Los dos estaban engañados. ¡Ay! De toda la plaga, con mucho cariño para vos. Porque ha sido una persona muy especial para nosotros, la verdad. Nos ha sabido dominar, nos ha sabido guiar, nos ha aconsejado a todos. Nos ha dado, o sea, nos ha dado el calor de familia. Necesitamos quizás muchos porque quizás algunos viven lejos de su familia. Y vos has dado el calor de hogar a cada uno. Y eso se te agradece muchísimo. Quizás es poco para lo que vos te mereces, porque la verdad son una buena persona para nosotros. Y quisimos darte este pequeño detalle. Entre todos. Entre todos. Entre todos. Y pues por aquí te... 91 arriba. Difícil que el principal de hacer este grupo. ¿Sabes que todos ya sabían? Es que ya sabíamos. ¡Toma! Miren desde que andábamos allá. Desde que andábamos en República. Prácticamente como siempre ha sido el guía. Siempre ha sido el guía. Y Nano nos está aquí. Sí, pero que no me enteré yo de esto. Era sorpresa. Era sorpresa. Era sorpresa. Cuando nosotros sabemos callar algo, lo callamos. Igualmente lo publicamos. Eso. Cuando nosotros decimos... Y cuando nosotros decimos... Pero ahora sí lo supieron hacer porque supuestamente íbamos a sorprender a la princesa. Imagínate. No, no, no. No, no, no. Esperate. Ya te voy a explicar. Ya te voy a explicar. En la reunión de ayer fue chistoso. Porque Kama pensó que él iba a hacer... Sí. Que Alejandro iba a hacer la sorpresa. Es la casualidad que le dije yo. Vamos a simular que voy a celebrar mi cumpleaños. Pero en realidad va a ser el cumpleaños. Y me sale el cumpleaños. Es tu cumpleaños Kama. O sea que el estafador salió estafado. El estafador salió estafado. Esto es parte de uno de tus hijos. Porque él dice que te considera como padre. Y me dijo que te entregara esto. Y me dijo que te entregara esto. Así que es parte de Nani. De marica. Ay, qué diabra. Si te queda chance de llegar, va a llegar. Dice a darte tu regalo. Y este es de parte de él. ¡Oh! ¡Muela! Él lo mandó a hacer especialmente para vos. Este otro fue como... Chofita. Chofita va. Pero pasa, pasa. No, no, no. Yo no vi ninguna de todas esas. No, y que lo iba a ver. Y que le iba a andar viendo. Si era sorpresa. Así como a las 10 se levantó en Atancó. La iba a ver. Ajá. Me dijeron a mí, pues. ¿Qué? Lo bueno. Lo bueno. Ay. Ay. ¿Por qué no le dijeron a ella, Sierra Gladys? Ay. Porque todo cuenta. Ah, por eso no me di cuenta. Yo hoy no le contaron a la Gladys. Ah, sí. La Gladys no le dió cuenta. Sí, no la dió. No, no. No, no estaba. Tampoco la mexicana. No, la verdad. Ah, es cierto. Ni la mexicana tampoco. Sí, la acaba, güey. Sí, me la hicieron. Porque yo no hice la cuenta. Yo te la quería hacer a vos, imagínate. Estás llorando. Y es que mire donde me llevo llorando. Cama. Como ya teníamos todo planeado nosotros que voy para el sábado. Donde me la pusiste difícil vos para... Dije yo. Dije yo, el sábado hagámoslo de esa bicha. Ah. Ah, ya me la pudo. Oh, sí. Y también. Pero al contrario, porque solo así me podría sorprender. Ajá. Porque si no hubiera sido bien, yo hubiera tenido otros planes a lo más seguro. Y no, y mireme. Y yo me acuerdo que... ¿Se acuerdan que estábamos en el aeropuerto? Y usted a Nano le preguntaba si Faica iba a estar abierto estos días. Y iba a estar abierto estos días. ¿Eh? Y insistía. Que a Nano, él le preguntaba a Nano que si en estos días iba a estar abierto Faica. Ajá. Porque Nano ya prácticamente ya se estaba poniendo como un día para esto. Entonces, ¿qué tal usted decía? Vamos a ir a Faica tal día y ese mismo día íbamos a hacer esto. Entonces, por eso es que Nano le decía que iba a haber un montón de horarios y cosas así. Una tablet. Una tablet. Una tablet, don Johnny. Una tablet, don Johnny. Ah. Una foto. Oh, de Nani. Una foto en Boxer le va aliendo de Nani. No, no. No, ya le dije. No, ya le dije. ¡No, ya le dije! Vamos a poner toda la cámara porque, pues sí, porque es privado va. Y si ya le queda. Míralo usted primero. Míralo usted también. Míralo usted a Johnny. Míralo usted a Johnny. Míralo usted a Johnny. ¡Ajá! ¡Cuidado, Johnny! ¡Sí, ese es el susto! ¡15 años, medio, abogado! Se dedicó a que se lo hicieran a pura mano. A pura mano. ¡Cuidado! ¡Sí, si se parece conmigo! ¡Sí, se parece! ¡Jama! ¡No, cuando tenía 15 años! También el que yo hice en el en vivo. Aproximadamente en el 2009, por ahí. ¡Cuidado, ya tiene un montón de años a foto! En el 2029, dicen. Tenía como 28 años. ¡Y ahora tiene 40! ¡Cuidado, ya estaba con Jancio y recién decían mucho. ¡Ah! ¿Cómo, Yossi? ¿Cómo? ¡Con esa foto me conquistó! ¡Oh! ¡Bien, bueno! Estaba en la oficina donde trabajaba en la panería. Miren, en la oficina y así trabajaba con la camiseta blanca que me vestía antes. ¡Pero se ve como que fueron presos! ¡Ajá, sí, es verdad! Pero así me vestía yo con la camiseta blanca y así trabajaba. ¡Bien, bueno! ¡Puro de Ariad que veía! ¡Está bien chiva! ¡Mira, unos rayos rosaditos! ¡Felicumbre! ¡Mira, unos rayos rosaditos! ¡Éste diablo! ¡Es lo único, presenta! ¡Es lo único! ¡Mira, mire, ve! Las cajas allí sí las recortaron bien, como van a ver. ¡Es cierto! ¡Es la única foto a la que la presenta dice! ¡En la realidad, nada! ¡Ay, me duele a la espalda! Sí, se parece. ¿Pero las cejas? Y bastante. ¡Está tiempo! ¡Elvis! ¡Ay! ¿Y ayer me las cortó Elvis? ¡No, no se las ha cortado! a los canutillos que tienen que abajo pero no tiene a lo largo fue nada más gracias a todos la verdad que los 15 años me sorprendieron me sorprendieron porque me raptaron que linda con el vestido pura quinceañera nunca olvida a los quince no nunca jamás pero ahora sí me lo hicieron porque no me lo esperaba no me lo esperaba porque no me lo esperaba en el sentido de que ya saben que no me gusta celebrar cumpleaños y entonces me da igual sinceramente pero la idea la idea era sorprender a la princesa la norma la melisa es cierto pero como no es parte era una misión va por eso le pusimos importancia pero yo creo que le salió bien a ustedes porque de un tiro más se pase se mataron que se sentía confiado como decía usted va a que no tenía ni idea porque decía para que vea que prácticamente lo tenía engañado yo no necesito porque supuestamente yo no necesito porque supuestamente pero sorprendido fue él sorprendido fue él yo no sabía ni idea no necesito no necesito no necesito así que gracias a todos en realidad me vale riesgo pero no no le pusimos no es porque a nosotros no es porque a nosotros no valga pero le pusimos interés las bichas que se esforzaron en hacerlo no es que ya estaba todo planeado ya yo nombre a las que iban a estar aquí si pero eran las mismas eran las que estaban en el grupo las mismas que estaban en el grupo ya estaba todo listo ah está bien si es que habíamos hecho es que siempre hacemos un grupo sabe que me sorprendió a mi que cuando llegamos aquí vi un montón de carros para ahí dije yo ajá y también vino un suscriptor el de Guatemala le dijo ah es que hoy es su cumpleaños pero dije me los he bajado a todos dije yo porque piensa que es mi cumpleaños de verdad ajá casi lo echaron de cabeza ajá y entonces según yo me lo había bajado es que era mi cumpleaños y que pero al final nosotros lo bajamos a usted nosotros lo bajamos a usted de la princesa ajá pero si le salió bien porque de la locura porque si ajá no entiendo que supieron ocultarlo sino que que estaba bien porque yo venia confiado es que los dos los dos se confiaron miren como ella esta en el grupo si no fuera lo tuyo ellas piensan que era lo tuyo ajá y yo la regue porque yo dije para para engañarla a ella yo dije voy a ir a celebrar mi cumpleaños solo para que ella pensara que era mi cumpleaños ajá ajá no hubiéramos venido por eso es que ah ayer me dio risa cuando dijo mejor no le van a decir nada que la idea es sorprendera la gris ajá y ha sido muy sorprendido también por la machista vieron aquí a revisar lo de la Ale y nosotros teníamos la idea allá 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 hasta yo le pedí que le quedaran acá pero todavía no habían terminado hacer esto no con razón porque usted se andaba dando vueltas y no queríamos ah ahora entiendo porque Pei nunca me mandó para acá si esta en Grecia me voy a poner la fecha mira acá me dijo le dije yo que vos tenías que estar trabajando con el demás que ella él ya eligió las que van a estar allá pero le dije a hablar con él ahora por eso me puso los juegos que quisiera ajá que barbaridad ajá ajá